Aguasantas Vilches. Tiene 22 años, vive en Sevilla. Es una joven con fuerte carácter y una personalidad muy definida, luchadora, trabajadora y familiar. Desde su niñez ha sido siempre la alegría de su casa con sus cantes y bailes. Dentro de su familia hay una larga tradición musical, ya que su padre es primo hermano de Encanna y Toñi Salazar, Azúcar Moreno y de los Chunguitos. Comenzó a ser conocida en los programas de Prensa Rosa por ser la ex nuera de Raquel Boyo. Ha sido tronista de mujeres, hombres y viceversa. Además ha lanzado un sencillo como cantante. Su primer tema es, tu recuerdo, una versión moderna del clásico de Ricky Martin. Soy una mujer con carácter. Tengo la fuerza sevillana y la gracia de Jerez. Me conocéis por ser la ex nuera de Raquel Boyo. Soy sincera, humilde y me gusta mucho la juerga. La gente tiene una visión negativa de mi pero soy todo corazón. Pero cuidado, que soy de mecha corta. Tiene las cosas muy claras, no vengo aquí a hacer amigos.